¿Qué opinas de la vaca? La vaca no está tan mal, ¿no? Porque la vaca además, como estás delante de un parabrisas con gotas de lluvia y el parabrisas pasando y tal, te la tapa bastante, no sé. Sí, o sea, yo creo que la vaca a nivel de integración, de composición, a mí me funciona. La vaca te deja de funcionar cuando te das cuenta del acting que tiene, ¿no? Como que... No, y las reacciones, y las reacciones de la gente que va en el carro, ¿no? ¡Sacadme de aquí! Parece que te está hablando la vaca. Claro, claro. ¡Cine Millonario! ¡El podcast!